Me ha costado sangre estar aquí, traigo en mi cuerpo la marca de Cristo, ay Dios mío padre, yo tengo la evidencia de que yo he sido formada, de que yo he sido capacitada y este es el tiempo de yo avanzar, así que te ignoro diablo, retrocede, quítate que te paso por encima. Hey Dios te bendiga, te saluda tu hermana y amiga Franchelli Bautista de Pérez y hoy estamos aquí como siempre en tu programa saliendo del anonimato, hoy tenemos una mujer de Dios que trae una palabra poderosa para tu espíritu, trae una palabra que está exquisita, que pronto la estaremos saboreando en este lugar aquí, sí, en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, yo quiero que ella se presente. Así es. Aleluya, gracias, gracias por la invitación, para mí es más que un placer estar aquí, amén. Mi nombre es Yanely Reyes, estamos por aquí, venimos de la iglesia Están que de Betesda con nuestros pastores, el pastor Tito Richardson y nuestra pastora Isabel de Jovem. Amén, gloria al Señor y también nos acompaña alguien muy pero muy especial para mí, mi querido esposo, yo creo que tú te presentes. Gloria al Señor, para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes, su hermano evangelista Pérez es quien está aquí contigo. Quiero que te suscribas, que compartas este video, que le des a la campanita para que así esta bendición pueda llegar a otras personas igual que tú. Yo creo que esa profeta que está al lado mío, ella continúe con la palabra que Dios puso en su espíritu. Amén, amén. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 21, 21, 10. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Cat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, irió Saúl a sus miles y David a sus cien miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Cat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba caer la saliva sobre su barba. Amén. Wow. Aleluya. Amén. Aquí vamos a estar sobre el tema, tiempo de hacerte el loco. Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Repítame de nuevo ese tema. Tiempo de hacerte el loco. Muy fuerte. Amén. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Y estamos viviendo en un tiempo en que si tú no tomas esa decisión, wow, la presión te va a matar. Así es. Porque así como a David, Saúl lo andaba buscando para matarlo. Así es. Saúl ya había propuesto en su corazón matarlo, salir de él. Así es. Y yo, mientras analizaba la escritura, yo podía darme cuenta que una de las cosas por las cuales Saúl quería salir de David, quería liquidar a David, desaparecerlo literalmente, era porque David había hecho una empatía, un amor muy fuerte con su hijo. Así es. Wow. Así es. Y Saúl quería que su hijo fuese el segundo después de él, porque ya él sabía que Dios lo había desechado. Entonces, como su hijo, Jonathan, entendió por el discernimiento de que no era él que lo tocaba, que después de su padre quien iba era David. Por eso Jonathan nunca le puso la mano a David, sino que hallaron gracia el uno al otro. Wow. Entonces, después que David, después que Saúl anda buscando a David para matarlo. Wow. Poderoso. Salen, él sale de la tierra, después de haber un evento de la cena y todo eso. Y me llama la atención que cuando él llega a este lugar donde estaban los sacerdotes y todo eso, él le dice a uno de los sacerdotes, le dice, él le dice a uno de los sacerdotes, ¿qué tú tienes por ahí? Porque salí rápido y no tomé nada para defenderme. Y él le dice, yo tengo la espada con la que tú mostraste a Goliat. Dios mío. Y él le dice, ninguna como ella. Así es. Porque la espada representaba en David la victoria anterior. Wow. La victoria que le había dado la espada. Así es. La victoria que él había obtenido a través de esa espada. Y yo siento que David en ese momento tomó fuerza y dijo, si yo vencí a Goliat. Sí. Wow. Yo voy a vencer esta situación. Así es. Y de ahí, me llama la atención que él se le hace el loco. Y él comienza a babiar delante de ellos. Y él comienza a hacerle creer a todos ellos que él ya perdió la razón. Así es. Porque es que estamos en un tiempo que tú tienes que hacerle entender a tus enemigos. Que ya tú no tenés eso, que ya tú perdiste la razón. Así es. Que a ti todo te resbala. Así es. No, no, a mí no me importa nada. Te critican, no, yo no escuché nada. Aunque tú escuches. Hacerte el loco. Wow. Para que la presión no te mate. Así es. Para que la murmuración no te mate. Wow. Porque déjame decirte una cosa. Que David después de ahí se fue a la cueva de Adulán. Dios. Donde se reunió con casi cuatrocientos que estaban bajo la misma cautividad que él. Wow. Que venían del mismo proceso que él. Y si él se hubiese detenido y se enfrenta con ellos, con cuales él entendía que en ese momento él no podía pelear, ¿qué hubiese pasado? Wow. No se hubiese hablado eso de David ahora. Sin embargo, él dijo, no es tiempo de yo pelear. Así es. Él usó el discernimiento. Y yo de aquí tengo que salir vivo, haciéndome el loco. Wow. Y como se hizo el loco, el diablo no pudo matar el proceso, no pudo matar el depósito y el propósito que ya Dios había determinado para David. Así es. Que era formar un ejército. Wow. Que era formar un ejército en la cueva de Adulán. Así es. Chama. Porque ese ejército, Abba Sanda, ¿cuántos no salieron de ese ejército? Dios mío. Sí. ¿Qué no se habló de ese ejército que David formó ahí en esa cueva? Sí. ¿Pero por qué fue? Porque él le cerró la vista a los que lo perseguían. Así es. Wow. Porque él le dio la espalda a aquellos que ya lo estaban murmurando, que lo estaban acusando, que lo estaban buscando para matarlos. Dios mío. Y hoy yo vengo a decirte en esta hora, oye, si te tienes que hacer el loco, hazte el loco. Hazte el loco, Dios mío. Porque cuando se unen los demonios en contra de ti y hacen unión, mira, Abba Sanda, solamente cuando tú rechazas la opresión y cuando tú le dices, yo me voy a hacer el loco porque lo que Dios dijo de mí, yo lo tengo que cumplir. Así es. No hay retroceso en mi vida, Abba Sanda. Mira, en estos tiempos se está viviendo una persecución ministerial muy fuerte. Se está viviendo en estos tiempos un celo ministerial muy fuerte. Mira, que te hacen creer, oye, que es un celo por lo de Dios y es queriendo matar lo que ya Dios dijo de ti. Lo dijo. Lo dijo. Es queriendo matar el propósito porque no soportan verte fuera. Ay, no, no, no. Dios mío. Yo te vengo a decir a ti, mujer de Dios, Abba, calla, mansta, Canda. No te detengas. Ay. Mira, fija tu vista en el que te llamó. Wow. Porque son muchos los que se levantarán en tu contra. Vasaya, Canda. Pero en tu mano está el tú seguir adelante o el tú de retroceder. Y en este camino no hay retroceso. No hay retroceso. Porque el Padre dijo en su palabra. No. Yo no te he dado espíritu de cobardía. Wow. Yo no te he dado. Eva, saya. Yo no te he dado espíritu de cobardía. Yo te di poder y dominio propio. Anda, Dios mío, Padre. Dios mío. En ti está la decisión. Ay, Dios mío, de tú continuar. Abre. Y de tú hacerte de la vista gorda. De todo lo que digan de ti. De la unión que han hecho en la iglesia en contra tuya. Abba, saca, saya. Mira, si la familia se viró, suéltala. Ay. ¿Cómo así? Mira, si se te viraron los vecinos, suelta eso. Sí. Dile, mira, yo tengo mi mirada puesta en el blanco. No tengo tiempo para perderlo. Ay, Dios mío. Ay, con pajita. Anda, Dios mío, Padre. No, no, no. Con gallinita. Yo soy águila. Yo voy para arriba. Sí, 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 sí. Cuando David entendió que no era el tiempo de él pelear, entonces él dijo. Yo tengo que buscar la forma de yo salir de aquí. Sí. Y la única forma de yo salir de aquí es haciéndome el loco. Dios mío. Es tiempo de que te hagas el loco. Dios mío. Así es. Porque se van a multiplicar. Sí. Porque lo que Dios dijo de ti. Eva, saca, saya. Ya viene, ya viene de camino. ¿Qué? Mira, esta palabra es para alguien. Ya viene de camino la victoria. No retroceda. Saco, saya. No retroceda de lo que el Padre dijo. Fija tu mirada. Fija tu mirada. Fija tu mirada. Fija tu mirada en el que te llamó. Así es. Anda, Dios mío. Dios, Dios. Esto está poderoso aquí. Aleluya. Y tú hablabas algo. Y era que era tiempo de hacerse el loco. ¿Cuánta gente están, aleluya, creyendo que ellos son la última Coca-Cola de desierto? Creyendo que ellos son los Papa-Upa y empiezan a hacerle caso a toda esa gente. Y después vienes represalia en contra de ellos. Mira, hay algo que te voy a decir. Cuando tú aprendes a hacerte el loco, cuando tú empiezas a olvidarte de lo que la gente, oye, porque hay un principio. Y es que la Biblia dice que cuando hablen de ti mintiendo, oye, tú eres privilegiado. Tú eres, oye, estate tranquilo. Tranquilo, que Jehová algo va a hacer. Y hay gente que quieren tomarse la venganza por mano de ellos. Hay gente que quieren hacer cuantas cosas por mano de ellos. Y se le ha olvidado que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hello. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo en esta hora? Háte loco, suelta a todo el mundo en banda, como decía la profeta. Porque hay momentos de tú agarrar y pelear. Pero David sabía que si él hacía un lío ahí, después le iba a ir peor. Hay momentos de cuando tú tienes que soltar todo el mundazo y estate tranquilo. Hay momentos donde tú tienes que dejar todo el mundazo que quiere hacer lo que haga y tú irte a la intimidad. No es momento de tú estar perdiendo tu tiempo con gente. Ay, Dios mío. No es momento de tú estar perdiéndote un tiempo con alguien que ya ha sido vencido hace más de dos mil años. Ay, Dios mío. Dios está hablando con alguien. Así que, mujer, no te pongas a hacerle caso al diablo. No te pongas a hacerle caso a ese hombre. Ay, Dios mío. A ese hombre que se le metió el diablo para que tú fracases en el evangelio. Por favor. Hay alguien que tiene que entenderme aquí en esta hora. Dios. Dios. Esto está poderoso. Esto está poderoso, ministra. Dios mío. De verdad que Dios nos está ministrando a través de las palabras que trajo. A través, oh, gloria a Dios, de su hija. Es decir, hacerse el loco es no poner atención a lo que la gente está diciendo. Cuando David se estaba haciendo el loco, a David lo querían matar. Pero dice la palabra que por él hacerse el loco, nadie le puso atención. Sí, ¿cómo así? Espera, espera. Escuche esto. La gente dijo, este hombre ha sido castigado por los dioses. Este hombre tiene un espíritu raro. Este hombre está como medio extraño. Aleluya. Y hay gente, gloria a Dios, que por tú haces tan loco. Han dicho que el diablo está contigo. Han dicho que el diablo te agarró. Han dicho que tú está en pecado. Han dicho que tú caíste. Han dicho que, oh, gloria a Dios, que, aleluya, ha sido atormentado. Han dicho muchísimas cosas de ti. Pero yo entiendo que nunca será más importante lo que el diablo diga. O lo que la gente pueda decir. Lo importante es lo que Dios dijo. Por eso te venimos a decir en este tu programa. Aleluya. Hazte el loco. Aleluya. Y me baja algo ahora. Y el padre me dice esencia. Sí. Wow. David no perdió su esencia. Así es. No, 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 no. Porque desde un principio, David supo quién él era. Así es. Quien lo ungió. Amén. Así es. Por eso David nunca levantó su mano contra Saúl. Wow. Porque él dijo, no, no, líbrame Jehová de yo levantar mi mano. Dios. Contra Saúl. ¿Por qué? Porque David decía. ¿Quién puso ahí a Saúl fue Dios? Y aún él esté equivocado. Y aún él haya fallado. Y aún él haya perdido la gracia del padre. Sí, sí, sí. Como quiera sigue siendo surgido. Como quiera sigue siendo un hombre llamado por Dios. Así que si Dios ya lo rechazó. Así que sea él que se encargue de quitarlo. Yo no. Yo no me voy a ensuciar mi mano. No, 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 no. Yo sigo caminando. Dios mío, padre. A mí nadie me llamó a matar. A mí me llamaron fue a restaurar. Wow. A mí me llamaron fue a seguir. Vamos adelante y hacer la voluntad del padre. Así es. Y mira aquí, mira aquí como dice. Y dijo aquí a su siervo. Es aquí. Veis que este hombre, este mente, ¿por qué lo habéis atraído a mí? Padre. Oye, tú sabes que cuando tú te haces loco, todo el mundo piensa que en ti no hay nada. Así es. Pero ¿dónde estaba David cuando estaba siendo fortalecido? Cuidando las ovejas. Así es. Déjalo que ellos piensen que tú estás cuidando ovejas. Déjalo que ellos piensen que tú estás durmiendo. Déjalo que ellos piensen que tú no tienes unción. Déjalo que ellos piensen que tú no eres profeta. Déjalo que ellos piensen que tú no hablas de parte de Dios. Que mientras ellos piensan que tú no hablas de parte de Dios. El Señor te está fortaleciendo aquí atrás. Ay, Amanda, Kima. El Señor está haciendo lo que tiene que hacer contigo. Para cuando tú, Eva, Zaya. Para cuando tú salgas ellos digan. ¿Y dónde estaba yo? Dios. ¿Y de dónde salió esta mujer? Repa, papas, Zaya. Pero ya no saben que mientras ellos perdían el tiempo. Ay. Mientras ellos perdían el tiempo mirando qué tú hacías. Por dónde tú caminabas. ¿Qué tú decías? Ay, 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 ay. Tú te estabas fortaleciendo porque tú te estabas haciendo el loco. A la crítica, a la murmuración, al levantamiento, a la unión de demonios. Ya, mira, mira, mira. Ya, tú, tú, tú. Cierra los ojos y concéntrate en lo que el Padre te dijo. Ay, Dios mío. Esta palabra es para una mujer. Emma, calla. Sí. Ya, Macanda. Mira, mira. Mira, cierra tus ojos, te dice el Señor en esta hora. Y ábrelo solamente para verme a mí. Ay, Dios mío. Ábrelo para verme a mí. Ya, Macaya. Porque yo fui que te llamé. Sí. Yo soy el que hablo por ti. No te defiendas. Ya, Macaya. Sí. Tiempo de que te hagas el loco. Tiempo de que te hagas el loco. Sí, sí. Tiempo de que te hagas el loco. Tiempo de que le digas al diablo conmigo no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sigue tu camino que yo estoy en otra cosa. Sí. Sigue tu camino que yo estoy en lo que el Padre dijo. Tú no eres el que me va a hacer retroceder. Sí. No, 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 no. Me ha costado un precio estar aquí. Sí. Sí. Me ha costado sangre estar aquí. Traigo en mi cuerpo la marca de Cristo. Ay, Dios mío, Padre. Yo tengo la evidencia de que yo he sido formada, de que yo he sido capacitada. Sí. Y este es el tiempo de yo avanzar. Así es. Así que te ignoro, diablo. Retrocede, quítate, que te paso por encima. Ale, lucha. Así es. El Espíritu Santo está hablándole a una mujer porque mi espíritu también fue percibido. Y así Dios habla contigo, mujer. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, pero tienes que hacerte la loca. Hay algo que Dios quiere trabajar en ti, pero tienes que hacerte la loca. Suelta ese espíritu de pandillera. Suelta ese espíritu, aleluya, de luchadora. Es tiempo de orar más. Es tiempo de calamar más. Ay, Dios mío. Dios está hablando con una mujer aquí. Hay algo. Ay, Dios mío. Hay una palabra que fue depositada para ti. Y el Espíritu Santo vino a recordártela hoy. Es tiempo de hacerte la loca. Vuelve el Espíritu Santo y te lo repite. Estarte quieta, estarte tranquila porque el pelea. Ay, Dios mío. El que pelea por ti soy yo. Así como la profeta hablaba, este tema fue dado por el Espíritu Santo. Porque hay vidas que tienen que hacerse los locos para poder llegar a su destino profético. ¿Sabes por qué? Porque si no te haces loco, hay muchas cosas que te pueden impactar y pueden causar en ti una depresión. Por eso tenemos tantos ministros escondidos en el anonimato, sufriendo por una palabra, sufriendo por algo que le hicieron y quieren ponerse los guantes. Hello. No es tiempo de ponerte los guantes. Es momento de orar. Es momento de orar. Es momento de estar en intimidad. Es momento de estar tranquilo, esperando la voluntad del Padre. Así es, así es. Yo pude notar en la Biblia que todo el que logró algo tuvo que hacerse loco. Todo el que tuvo éxito ministerial o todo el que tuvo éxito a través de lo que Dios habló de ellos, tuvo que hacerse el loco. Fíjese en gloria a Dios, que cuando Dios le da la palabra a Josué, Dios le dice a Josué, yo quiero que tú tomes al pueblo, que tomes los levitas, pero también los sacerdotes, que lleves el alca y que comiences a caminar por todo el alrededor de Jericó. Me imagino que la gente de aquel tiempo estaba diciendo de ellos, ellos están locos. ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Por qué ahora ellos están corriendo? ¿Por qué ahora ellos no están dando vueltas? ¿Será que se convirtieron en calpipitas? ¿Será que son atletas ahora? No, lo que pasa es que hay cosas que para los hombres no son normales, que para los hombres son los curas, pero Dios sabe y tú también que lo que tú estás haciendo te llevará a una salvación eterna, que lo que tú estás haciendo te llevará a una bendición eterna, que lo que tú estás haciendo impactará al diablo y su demonio. Alguien tiene que adorar a Dios conmigo, por favor. El que siempre ministrará para decirte que tú estás loco es el mismo diablo a través de la gente. ¿Alguien adora a Dios conmigo, por favor? Y mira esto, profeta. Esto está poderoso. Y cambió su manera delante de ellos de comportarse. O sea que el tú cambiar la manera en la que tú te comportas también es una estrategia de guerra. Sí. Porque muchas veces creemos que solamente la estrategia de guerra es aquepada. Así es. Habla de lengua y parate en un púlpito a hablar de Dios. No. Dios. El tú cambiar tu comportamiento y decir, si yo guerriaba, déjame hacer un espacio para el silencio. Déjame yo sentarme. Déjame yo analizar. Déjame ver qué es lo que el Padre va a hacer conmigo. Así es. Déjame escuchar las nuevas estrategias, las nuevas directrices que el Padre tiene para mí. Porque tú correr, 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 correr. No te dejes escuchar atentamente la voz de Dios. Hay momentos en el que el Señor quiere que tú te sientes. Sí. Que tú lo escuches atentamente. Porque hay directrices que te van a dar y que tú tienes que estar calmada, que tu espíritu de guerra tiene que estar calmado. Por eso en este tiempo te están diciendo, acaso omiso a lo que te están diciendo. Acaso omiso al levantamiento, Dios mío. Acaso omiso. Y dale la atención que el Padre te está demandando para esta hora. Dale la atención al Padre que te está pidiendo. Es el tiempo de que cambia la estrategia de guerra. Es el tiempo de que tú regreses, Dios mío Padre, al principio. Dios, ay, que tú regreses de donde Dios te sacó. ¿De dónde? Del lugar donde tú orabas. Del lugar donde tú te entregabas en ayuno tres, cuatro días. Ahí donde tú decías, yo de aquí no salgo hasta que tú no me hables. O tú me matas o tú haces algo conmigo. El Padre te dice, mira, regresa. Regresa, que tengo algo que decirte. Porque lo que viene grande, así como es la victoria, así es la guerra. Y si no te preparo, ah, vasaya. Y si yo no te muestro lo que viene, no vas a tener la herramienta para vencerlo. Hay guerras que no es con espadas solamente que se pelean. Hay guerras que se vencen en el secreto, chama. Hay guerras que hacen el secreto que se tienen que vencer. Y si no te sientas a escuchar la directrice, fácilmente que puedes perder la batalla. Aleluya. Mira, 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 mira. Si David se hizo el loco, que era un hombre experimentado en toda la guerra, porque venció cada vez que iba y cada vez que salía. Nosotros también. Hay un tiempo de que debes hacerte el loco. Hay un tiempo de que debes de bajar la guardia. Hay un tiempo de que debes de decir, tengo que escuchar la voz de Dios. Déjame profundizar en la palabra. Hay lugares donde te van a llevar a ti. Así es. Que necesitan el tiempo en que tú estás viviendo. Necesitan este tiempo. ¿Cómo así, Yanely? Si es un tiempo en el que estoy recogida. Es un tiempo en el que yo no estoy fluyendo así. Porque en ese tiempo tú vas a aprender de algo. Así es. En este tiempo tú vas a aprender de algo que el Señor quiere enseñarte. Y tú lo vas a impartir a muchas mujeres. Aleluya. Ese es el secreto que mucha gente no entiende. Que cuando Dios te tiene a ti tranquilo, te tiene en una posición, esa posición o esa tranquilización va a sacar algo de ti. La gente piensa, como tú hablabas ahorita, que la gente piensa que todo es sacar espada, que todo es hablar lengua, que todo es aleluya, de la manera en que te enseñaron anteriormente. Pero hay cosas que Dios te las quiere enseñar Él, porque a través de ese silencio Dios va a hablar. A través de ese silencio Dios te va a enseñar muchas cosas. A través de ese silencio Dios va a obrar. Y vemos mucha gente que a veces nada más es, que nada más quieren sacar espada, nada más quieren estar cortando, nada más quieren estar dando puñaladas, como quien dice, en lo espiritual. Pero es tiempo de guardar la espada, de sacar el escudo. Y aleluya. Y entonces tú empezar a profetizar en base a la condición que tú estás pasando. Y hay gente que se le ha olvidado profetizar en esa condición, porque piensan que este momento que llegó es para ellos estar estáticos, que llegó ese momento para destruir con ellos. Pero de ese momento Dios quiere hacer algo, impactante en tu vida y en la vida de otros, porque va a llegar un momento donde tú vas a tener que testificar y enseñar a otros por el momento que está pasando, que ya tú pasaste. Por eso tenemos que agradecer a Dios en cada momento que nosotros estamos viviendo, en cada momento que nosotros estamos atravesando, porque hay alguien que posteriormente va a necesitar esa palabra, que ya tú viviste. Amén. Así es. Así es, así es. De verdad que Dios está en este lugar. Así es. Su presencia está aquí. Hay momentos, como acaba de mencionar mi esposa y la predicadora, que nosotros tenemos que estar tranquilos. Tenemos que estar con unos tapones espirituales. Así es. Para no escuchar lo que el diablo pueda decir de nosotros. Para no escuchar lo que la gente pueda decir de nosotros. Cuando tú te vas a la Biblia, te das cuenta que Jesús cuando oraba o cuando se comunicaba con su padre, Jesús estaba en el monte. En el monte no va a todo tipo de gente. Así es. En el monte no va a todo tipo de personas. En el monte hay una soledad y una tranquilidad que solamente, gloria a Dios, te hace meditar con el Señor. Es decir, hay momentos que tú vas a tener que hacerte el loco y alejarte y apartarte de la gente. Sí. Yo me doy cuenta que los pecadores, cuando se van a las profundidades, ellos se van a las profundidades, número uno, porque en las orillas se encuentran con la basura. Número dos, se van a las profundidades porque saben que en las profundidades están los grandes peces. Y número tres, porque en las profundidades no hay nadie que le hable o que haga bulla para alertar los peces o la producción que va a venir. Dios te está diciendo en esta hora. Sí. Hay momentos que yo traje no para que tú te mueras, no para que tú te caigas, no para que te vean morir, sino para yo sacar lo mejor de ti y para sacar esa mayor producción que viene de camino. Alguien tiene que decirle acá, o una mujer que me esté escuchando, un hombre que me esté escuchando, tiene que hacerte el loco. David se hizo el loco, gloria a Dios, porque David entendía que el propósito de Dios, no había diablos que lo limite o no hay diablos que lo limite. Usted se da cuenta que David nunca se levantó en contra de Saúl, porque él entendía que Saúl, aunque estaba dejando su sal por el diablo cuando lo perseguía o cuando se levantó en contra de él, él sabía, gloria a Dios, que el propósito de Dios aún estaba en Saúl, que el propósito de Dios aún, aleluya, gravitaba en Saúl. Y hay gente que tiene que comprender esto, que cuando tú te levantas en contra de alguien que fue unquido por Dios, tú te levantas en contra del mismo Dios. Hazte el loco, aunque te persigas, aunque el líder te haga la guerra, hazte el loco, aunque el pastor se levante. Cualquiera el diablo puede usar, pero no cualquiera Dios puede usar. Y le gana a Dios, por favor, aleluya. Tú tienes que saber qué es lo que tú tienes adentro. Tú tienes que saber qué es lo que Dios depositó adentro de ti. Lo que Dios depositó. No hay diablo que lo detenga, no hay demonios que lo detenga, pero si hay alguien que lo detiene, y ese eres tú mismo. Amén, 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 amén. Y mira, me llama la atención que aquí estaba un hombre llamado Doek, que era uno de los principales de los de Saúl. Y él vio a David cuando llegó. Él viene representando el que te está mirando en todo lo que tú haces. Dios mío. Él es el que representa el que te acusa. Porque aún David sabía que cuando él lo vio, él dijo, yo sabía que él iba a ir donde Saúl. Yo sabía que él iba a ir a delatarme donde Saúl. Mira, dile a ese doce que se calle, aleluya. Dios mío. Mira, cuando tú lo veas, te están dando aviso de que te van a acusar, de que se van a levantar en contra de ti, de que hay alguien que no te pierde ni pierde ni pisar. Ay, Dios mío. Mira, yo siento que hay alguien que está diciendo en el dao. Lucha. Ay, es conmigo que están hablando. Dios mío, Padre. Dios mío, Padre. Porque la presión. Eva, Cata, canta. Dios mío, porque ella se levantó en mi contra. Dios mío. Ay, Eva, Cata, canta. Kima. Mira, yo vi una mujer ahora mismo diciendo, Dios mío, Padre. Es para mí la palabra. Porque hay alguien en su iglesia que se ha levantado en contra de ella. Que no le pierda ni pierde ni pisar. Que en todo le critica. Que en toda la murmura. Dios mío, Padre. Que no la deja avanzar. Que cuando ella quiere tener un proyecto, no se lo aprueba. Dios mío. Pero te dice el Señor. Anda, Dios mío, Padre. Mira, de este proceso te voy a sacar más fortalecida. Padre eterno. Recibe esa palabra. Ya tú acá y amando. Mira, de este proceso te voy a sacar más fortalecida. Solo a silencio. Que es tiempo de que te hagas el loco. Y de que yo hable por ti. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. Esto está poderoso aquí. Y sabes algo. Que cuando tú vienes a pasar esa condición. O vienes a pasar ese proceso. Ya tú tienes la autoridad y legalidad. Para tú instruir a otros. Porque hay gente que son mentores. Dios les escogió para que sean mentores de otros. Cuando estén en esa condición. Aleluya. Como decía ahorita. Puedan instruir a otros. Hay gente que están. Aleluya. Que pasan procesos y dicen. Padre. Pero por qué estoy pasando este proceso. Por qué siempre estoy. No salgo de una. Por qué siempre es lo mismo. Espérate. Que hay gente que Dios les escogió. Pero es para que enseñe a otros. Tal vez Dios te escogió a ti. Para que hable. Ay Dios mío. Para que tú puedas cambiar la mentalidad de mucha gente. Para que tú puedas cambiar la mentalidad de aquellos. Que tal vez van a fracasar en ese proceso. Y Dios te mandó a ti. Para que tú vengas. Aleluya. A construir. La mente de otra persona. Sabes que la Biblia es muy amplia. Pero pocos episodios. Hablan de la gente que se hicieron lo loco. Así como lo habla de David. Y es que David es alguien muy especial para Dios. David fue un hombre que fue fuertemente atacado. Pero también tenía una intimidad pasada de límite con el Señor. David conquistaba el corazón de Dios. Y sabemos la gente que aman a Dios. Que se meten con Dios. Que sacrifican por Dios. Siempre van a ser fuertemente atacados. Siempre va a llegar un momento a la lucha. Donde ellos van a tener. Que no van a tener como fue Jesús. Que no tenía donde recostar su cabeza. Pero sabían que algo Dios iba a hacer al respecto. Y así hay gente que es tiempo de meterse en el monte. Ay Dios mío. Es tiempo de irse a meditar. Es tiempo de irse a nutrir. Es tiempo de cerrar la agenda. De estarse tranquilo. Y fluir bajo la directriz que Dios le dio. Porque hay gente que están en esa condición. Y no saben que están padeciendo. Que si siguen en esa condición que están. Le pueden dar un hemorragio espiritual. Y Dios está hablando con gente. Que están siendo fuertemente atacados. Y no pueden seguir. No pueden seguir fluyendo. ¿Sabes por qué? Porque están heridos. Y Dios está hablando con gente que están heridas. Tienen que cerrar a kenda. ¿Sabes por qué? Porque están heridos. Y el Padre tiene que meterse ahí. Y tiene que cerrar esa abertura. Dios está hablando con gente que están. Ay Dios mío. Están gravemente espiritual. Y el Padre es que tiene que ser sus cirujanos. Dios mío. Dios está hablando con gente ahí. Que sabe porque sabe. Que este proceso no ha sido fácil. Pero han tenido que hacerse locos. Si no te haces loco te matan. Si no te haces loco vas a fracasar. Si no te haces loco. Ay Dios mío. El diablo se puede meter. Mira. Tocaste un punto muy fuerte. Sí. Hay gente que están siendo capacitadas para capacitar a otros. Así es. Y lo que a ti y a mí no costó años. Así es. Ser capacitados. Ellos lo van a recibir en dos y en tres años. Así es. Porque por eso es que están pasando por ahí. Dios mío. Porque David pasó por donde tuvo que pasar. Y cuando tú hablas de las heridas. Yo estoy segura que David sufrió heridas. Así es. No solo físicas. Sino también del alma. Porque él diría. Así es. Pero ven acá. Si yo le he sido fiel a Saúl. Dios mío. Si yo le he sido de bendición a Saúl. ¿Por qué el levantamiento? ¿Por qué él no puede entender simplemente que tú fallaste y que el Señor te desechó? Que es tiempo de que tú le des espacio a otros. Hay gente que no quieren soltar. Sí. Hay gente que no quieren soltar la bandillita. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Así es. Porque ellos le toman amor a eso. Dios mío. Y ellos no quieren entender que llegó el tiempo de una nueva generación. Así es. Dios mío. Que hay una generación que está siendo formada. Aleluya. Que hay una generación que está esperando que tú entiendas que es tiempo de tú subir al monte para volverte a llenar. Que mientras tú te llenas, el negocio no queda vacío. Sí. Hay gente que van a seguir el trayecto. Tranquilo. No te preocupes. Ay, 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 ay. Que el Padre siempre tiene, siempre tiene el esfuerzo. Aleluya. O sea, que David en ese tiempo que estuvo siendo capacitado y formado, fue para poder formar esos 400 con lo que se juntó ahí en esa cueva de Adulán. Si él no hubiese pasado por ese proceso, no puede formar esos 400 que le entregaron, Dios mío. Dios mío. Que vinieron peor que él. Ay, 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 ay. Pero el Señor puso el espíritu superior en David para poderlo guiar y que ellos le dijieran rey. Aleluya. Por eso yo te digo en esta hora, por eso es que tú estás pasando por donde tú estás pasando. Dios mío. Por eso es que tú estás formando, te están formando de la manera en la que te están formando. Porque es que tú vas a capacitar a otros. Porque hay otros que están esperando el depósito tuyo. Hay otros que están esperando tu testimonio para ser levantado. Dios mío. Hay gente que no quieren soltar. Hay gente que no quieren que otros fluyan más que ellos. Y por eso vemos la condición del pueblo muchas veces. Que hay gente que piensan que ellos son la última Coca-Cola en el desierto. Y Jehová le dice, espérate, espérate, suelta. Porque hay alguien que voy a levantar que te va a, ay, Dios mío, va a ser tu sucesor. Y Dios está hablando con gente de que, ay, Dios mío. No es tiempo de tú estar, aleluya, agarrando el manto, suéltaselo a otros, que fluyan otros, que el evangelio se expanda. Pero hay gente que piensan que esto es de ellos y que Dios nada más lo puede usar a ellos. Que Dios use a todo el mundo. Que el Espíritu Santo se derrame en toda carne. Pero que la palabra llegue. Amén. Poderosa esta palabra que esta profeta trajo aquí. De verdad que sin desperdicio, un tiempo de fuego, un tiempo de levantamiento. Una palabra que va a levantar a mucha gente ahí. Amada, yo quiero que usted ore para que seamos despedidos. Y usted le haga una oración por esas mujeres, por esos hombres de Dios, que tienen que hacerse locos y están pasando por una situación que está dándole duro en la arma. Así es. Amén. Mira, yo vengo a decirte en esta hora que cada situación, que cada proceso trae una enseñanza. Así es. Así es. Asegúrate de aprender. Porque hasta que no aprendas, lo que se te está enseñando en el desierto, no vas a salir. Así es. Por eso vemos mucha gente repitiendo otra vez procesos. Dios mío. Y es que cuando te pusieron ahí, no aprendiste. Te pusiste de la cabeza dura a no querer aprender. Así es. Porque fuiste llevado ahí. Pero este es el tiempo en que yo te pido que entres en la palabra. Que entres nueva vez al secreto de Dios, para que seas fortalecido, para que seas lleno, llena nueva vez de su presencia. Para que tú tengas la capacidad de entender cuándo hacerte el loco. Porque yo también sé que no en todos los momentos se debe de callar. Yo también sé que no en todos los momentos te debes de hacer el loco. Pero yo sé que hay un momento en el que el Señor te demanda esa posición. Que el Señor te demanda ese cambio en ti. Y yo le pido al Padre que te dé toda la sabiduría del cielo. Para que tú puedas identificar el tiempo en el que te encuentras. Si es el tiempo de hablar. Si es el tiempo de callar. Si es el tiempo de hacerte el loco. Pero si es el tiempo de guerrear. Para que no se te pasen los tiempos. Aleluya. Sino que tú puedas operar en cada tiempo que se te está demandando. Anda Dios mío Padre. Para que cada escalón tú lo pases. Conforme a la voluntad del Padre. Y no a la voluntad de hombre. Cierra tus oídos delante de aquellos que te murmuran. Cierra tus oídos delante de aquellos que te critican. Aleluya. Porque ellos solamente son la piedra. Dios mío. Que el Señor está usando para despertar la guerrera y el guerrero que hay dentro de ti. Yo oro en esta hora por tus sentidos espirituales. Para que el Señor los agudice. Padre yo oro en esta hora. Por tus oídos espirituales. Para que el Señor te permita escuchar finamente su voz. Aleluya. Y yo oro en esta hora por cada mujer y cada hombre que está ahí en su casa. Que está ahí a través de su celular. De cualquier aparato electrónico. Y nos está mirando. Nos está escuchando. Y yo oro por tu corazón. Yo oro por tus heridas. Aleluya. Yo oro en esta hora. Para que el Señor pase un huento fresco. Por cada una de ellas. Y te enseña el camino de la sanidad. Aleluya. Y tú puedas levantar a otros que esperan por ti. Tiempo de hacerte el loco. Aleluya. Aleluya. Esto estuvo poderoso. De verdad. Como dije anteriormente. Sin desperdicio. Yo creo que esto merece una segunda parte. Gloria a Jesús. Ponga ahí. Comente. Si usted quiere que la profeta vuelva aquí. Segunda parte. Para seguir. Aleluya. Debatiendo y hablando esta palabra tan poderosa. Porque yo sé que va a ser de mucho alimento espiritual para tu alma. Y sin más preámbulo. Ya hemos terminado. Así es. Pero yo sé que pronto tendremos a esta mujer de Dios aquí con una palabra poderosa. Así que ve allá a la campanita. Comenta. Suscríbete. Así es. Porque yo sé que Dios seguirá haciendo y trayendo palabras frescas para tu espíritu. Esto fue saliendo del anonimato. Saliendo del anonimato. Dios te bendiga. Será una próxima. Chalau.